La serie Cuna de Lobos La serie Cuna de Lobos Está complicado, pero la intención es agarrar al toro por los cuernos y generar un proyecto que pueda unir al público joven y adulto como no se ha logrado hasta ahora en la televisión mexicana, comentó en entrevista. Se planea filmar los 20 capítulos entre enero y marzo próximos, el guión aún no está terminado y siguen haciéndole arreglos. Alejandro Camacho Chau 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 Chau